¿Quiénes administran estos bonos ya destinados para el Ecuador? Sí, los bonos como tal, no los administra el Ecuador, fueron emitidos por un tercero. Lo que es importante es el fondo que se crea para la conservación de Galápagos, es un fondo en el que tiene presencia el gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción por los temas de pesca, tiene el Ministerio de Defensa y tiene también el Consejo de Gobierno de Galápagos. Ellos forman parte de este directorio y de esa forma tenemos garantizada nuestra participación para poder decidir sobre cuáles son los proyectos que se desarrollan en Galápagos. Y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando del tema financiero, de que representa un ahorro de mil millones en el estado de deuda y hasta mil cien millones si consideramos los intereses, sino que además hay recursos que se canalizan en ese fondo. Esos 450 millones de los cuales estoy hablando, no es que son parte de ese ahorro, no es que de los mil destino 450 ya, sino que son donaciones adicionales que vienen para el fondo de Galápagos. Entonces es una relación completamente favorable para los intereses del árbol.